Bueno, entonces, creo que Puga no llegó, entonces me voy a encargar desde el show, desde el show, por este día. Entonces, bueno, son bienvenidos a este seminario, en unidad. Juan Magaña es presidencial de física y autonomía de la Universidad de Valparaíso. Pese a que está en Valparaíso, Juan es mexicano, y bueno, es un gran colaborador nuestro. De hecho, es casi, es mi hermano mayor. Fuimos con el mismo asesor hace bastante tiempo. Y bueno, Juan es experto en todo lo que es la cosmología observacional, es astrónomo también durante tu doctorado. Entonces, sabe todo lo que es las ecuanovas, lo que son la reacción cósmica de fondo, las asociaciones acústicas de millones. Entonces, yo creo que lo pueden defender en cualquier momento, cuando les va a responder cualquier duda acerca de la cosmología que ustedes tengan. Y bueno, bienvenido aquí a Zacatecas y todo un placer para nosotros. Ya, muchas gracias Miguel. Gracias a los organizadores también, bueno, de nuevo a Miguel y a Mario por la invitación a visitarlos esta semana para terminar unos trabajos que tenemos pendientes a la Universidad, al Departamento de Física. Y bueno, yo les voy a hablar de cómo medir la aceleración cósmica. Mi charla básicamente está basada en dos artículos, uno que publicamos en el 2015 y uno que está en revisión, el cual lo hicimos en colaboración con Verónica Mota y el Víctor Cárdenas, que están en la Universidad de Valparaíso, Tomás Verdugo, que está en el Instituto de Astronomía, en Ensenada, Eric Yulo y Marzó, que están en el Laboratorio Astrofísico de Marsella, y Ana Cebrón, que está en Israel. No obstante, también tenemos trabajos de colaboración acerca de cómo medir la aceleración cósmica con el doctor Miguel y con Mario en su tesis de doctorado. Bueno, el contenido de esta charla es, primero voy a dar una breve introducción de qué es el problema de la aceleración cósmica en el universo, después voy a describir el mejor modelo que tenemos hasta ahora para describir esta componente, esta característica del universo, que es la constante cosmológica, luego presentaré algunos modelos alternativos, algunas pruebas cosmológicas clásicas para medir la aceleración cósmica, y después les voy a presentar una técnica muy prometedora para medir la aceleración cósmica, usando lentes gravitatorias, mostraré un par de resultados y algunas conclusiones. Bueno, este gráfico lo que hace es resumir brevemente la historia del universo. Se los voy a describir rápidamente. Ya es una teoría bastante establecida de que hace 13.600 millones de años hubo un Big Bang, una singularidad en la cual existía un plasma muy caliente en el que interactuaban todas las componentes del universo, materia oscura, materia bariónica, fotones, y después de un tiempo muy corto, 10 a la menos 32 segundos, vino un proceso inflacionario. En este proceso inflacionario el universo se expande aceleradamente debido a un campo escalar que se conoce como el inflatón. Este proceso de inflación se detiene en algún momento y más o menos cuando el universo tenía tres minutos de existencia se forman los elementos más ligeros que conocemos, por ejemplo el litio. Después el universo empieza a expandirse y conforme se va expandiendo, pues se va enfriando. Entonces este gas, este plasma caliente, que tiene diversas componentes, también se va enfriando y las diversas componentes se van desacoplando una de otras. Por ejemplo, cuando la materia bariónica se desacopla de los fotones, se crea una señal que nosotros podemos medir, como la radiación cósmica de fondo, que es lo que conocemos como la época de la recombinación, porque cuando los electrones libres se desacoplan de los fotones, los electrones libres pueden empezar a caer hacia los núcleos atómicos y formar nuevos elementos. O sea que los electrones libres se recombinan hacia los núcleos atómicos. Durante esta época, después de la recombinación, la materia oscura del universo empieza a dominar, la dinámica del universo, se empiezan a formar grandes estructuras gravitacionales, por ejemplo las galaxias, y estas estructuras gravitacionales, hechas de materia oscura principalmente, empiezan a atraer a la materia bariónica, entonces se forman las galaxias, como ya dije, se forman las primeras estrellas, se emiten su primera luz, después, cuando esto sucede, cuando las primeras galaxias emiten su primera luz, viene una época de rayonización del universo, estos fotones empiezan a rayonizar los átomos que tiene el universo, y bueno, hoy en día, lo que se sabe, es que el universo tiene una aceleración cósmica, tiene una expansión acelerada. Lo que comenté, más o menos del universo temprano, la teoría del Big Bang, la teoría de nucleosíntesis, más o menos a los tres minutos del universo, y la teoría de radiación cósmica de fondo, entre comillas, es física bien entendida, entre la comunidad de físicos, cosmólogos, astrofísicos. Pero lo que tenemos ahora, la dinámica del universo, es solamente descrita fenomenológicamente, ya que tenemos que postular la existencia de dos componentes, una es la materia oscura, que no se sabe qué es, y la otra es la energía oscura, que tampoco se sabe qué es. Bueno, lo que les comenté, en la época de la recombinación del universo, la materia bariónica se desacopla de los fotones, dejando una señal que nosotros podemos observar, midiendo la temperatura del universo. Este mapa muestra las fluctuaciones en temperatura de la radiación cósmica de fondo del universo, cada color representa una diferente temperatura. La diferencia entre un punto y otro es más o menos 10 a la menos 5, las fluctuaciones en temperatura de la radiación cósmica de fondo son muy pequeñas, y este mapa de temperaturas lo podemos mapear hacia un gráfico multipolar, que se conoce como el espectro de la radiación cósmica de fondo. Por ejemplo, los diversos picos que están aquí nos dan diferente información acerca del universo. Por ejemplo, el primer pico nos da información acerca del contenido total del universo. Y el segundo pico nos da información acerca de la relación que existe entre la cantidad de materia bariónica, la cantidad de materia oscura que tiene el universo. Bueno, con esto podemos concluir, o sabemos actualmente, después de las observaciones de este tipo, que el universo está constituido más o menos en un 5% de materia bariónica, y la materia bariónica es todo lo que, los elementos de la tabla periódica que contienen estrellas, galaxias, solo un 5%. Alrededor de un 27% es una componente que nosotros llamamos materia oscura, que es la responsable de formar las galaxias en el universo. Y un casi 70% es energía oscura, que es responsable de la aceleración cósmica del universo, y que tampoco sabemos qué es. Entonces, en resumen, alrededor del 95% del contenido total del universo es desconocido para nosotros. Bueno, tenemos las observaciones, pero también tenemos la teoría para estudiar la dinámica del universo. ¿Cómo estudiamos la dinámica del universo, o el destino del universo, la evolución? Bueno, pues la estudiamos con las ecuaciones de Einstein. Este lado de las ecuaciones de Einstein nos dan información acerca de la geometría del espacio-tiempo, y este lado derecho nos da información acerca del contenido de materia y energía del universo. De acuerdo a este mapa que les enseñé anteriormente, como les dije, las fluctuaciones en temperatura son del orden de 10 a la menos 5, y ustedes pueden ver aquí, a buen ojo, que el universo es homogéneo, las fluctuaciones solo son 10 a la menos 5, y que además estas fluctuaciones están en todas direcciones. Entonces, lo que podemos asumir es que el universo es isotrópico y homogéneo. Bueno, pues asumiendo estas dos propiedades, nosotros podemos obtener las ecuaciones de Friedman. Las ecuaciones de Friedman es esta que está aquí, la H es el parámetro de Hubble, y el parámetro de Hubble nos da información acerca de la tasa de expansión del universo, y está definido como la derivada temporal del factor de escala entre el factor de escala del universo. El factor de escala es, nada más nos dice cómo se van alejando, por ejemplo, dos galaxias una de otra. Aquí, esta es una constante de acoplamiento, rho es la densidad de todas las componentes que uno quiera introducir como parte del universo, por ejemplo, aquí hay materia bariónica, materia oscura, fotones, y aparece un término de curvatura acá, que puede tomar diferentes valores. Cuando la curvatura es positiva, nosotros tenemos que la geometría del espacio-tiempo es una geometría esférica, cuando tenemos una curvatura negativa, tenemos una geometría hiperbólica, y cuando la curvatura es cero, tenemos una geometría plana. Bueno, pues de las observaciones de la radiación cósmica de fondo, nosotros sabemos que el universo es plano, es decir, que tiene este tipo de geometría, ¿no? Bueno, otra ecuación importante para estudiar el universo es la ecuación de continuidad de un fluido, esa es la densidad, aquí está afectado por el parámetro de Hubble, y P es la presión del fluido que queremos estudiar. Y otra cantidad importante es el parámetro de densidad, que se define como la densidad de una componente que queremos estudiar entre la densidad crítica del universo, que es solamente una definición, ¿no? Entonces, tenemos las observaciones, tenemos la teoría, y aún así no podemos responder de qué está hecho el 68% del universo, que es a lo que me voy a enfocar aquí, o sea, la aceleración cósmica, ¿no? O la energía oscura. Entonces, la historia comienza con este gráfico, que fue publicado por Adam Rees, Saúl Permuter y Brian Smith, olvidé ponerlo aquí, que publicaron sus trabajos más o menos ahí del 98, ellos estudiaron supernovas a alto redshift, una supernova es un estallido de un sistema binario de dos estrellas, una enana blanca, que está cretando material de una estrella gigante, y entonces cuando supera una masa crítica que tiene la enana blanca, explota y emite mucha luz en un instante muy corto de tiempo. Entonces, ellos observaron este tipo de objetos a diferentes distancias, las distancias en astronomía se pueden expresar como corrimientos al rojo. Un corrimiento al rojo o zeta al día de hoy, en el presente, es igual a cero, y bueno, conforme vamos a ir en el pasado, pues va incrementando su valor. Ellos observaron alrededor de 40 supernovas, son los puntos rojos, a diferentes corrimientos al rojo, y como ya mencioné, pues para poder explicar estos puntos, pues uno necesita asumir un modelo cosmológico con las ecuaciones que mencioné anteriormente. Las diferentes líneas representan diferentes modelos de universo, modelos cosmológicos, y el mejor ajuste es esta línea que está aquí, no se ve muy bien, pero si nosotros hacemos los residuales de esta cantidad, obtenemos este gráfico, y en este gráfico aquí sí se aprecia bien que el mejor modelo de universo, el mejor modelo cosmológico es esta línea que está aquí, y esta línea tiene que contener alrededor de 28% de materia oscura y un 72% de energía oscura. Entonces aquí, bueno, la gente dijo, bueno, pues el universo se está acelerando, porque si nosotros tenemos una componente de energía oscura, si nosotros resolvemos las ecuaciones que están aquí, el factor de escala, que les dije que es, cómo se van alejando dos puntos en el universo, toma una expresión tipo exponencial. Entonces el universo actualmente tiene una expansión tipo exponencial, por lo tanto acelerada. Por este estudio le dieron el premio Nobel a estas tres personas en el 2011, y en la comisión del Nobel dice explícitamente, por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, a través de las observaciones de supernova. Bueno, el gráfico que mostré anteriormente, actualmente se ve así, ya no tenemos 40 supernovas, ya tenemos telescopios que pueden observar mucho más lejos, que son más precisos, entonces una de las últimas compilaciones o observaciones de supernova, contiene alrededor de 740. Son los diferentes puntos en diferentes colores, azul, verde y amarillo, y nuevamente para ajustar estos datos, pues hay dos caminos. El primer camino, es quedarse con las ecuaciones de relatividad de Einstein, pensar, asumir que están correctas, pero entonces necesitamos postular que exista una componente de energía oscura, que ese es el primer camino. Si asumimos esto, podemos ajustar bastante bien estos datos de las supernovas, que es esta línea que está aquí. El otro camino es pensar que las ecuaciones de Einstein están incompletas, o son un caso particular de una teoría más general, que a este tipo de modelos se llaman gravedad modificada, y aquí el doctor Miguel es también experto en trabajar ese tipo de teorías. En esta charla nada más me voy a enfocar a modelos de energía oscura. Voy a asumir que las ecuaciones de Einstein son las correctas, y voy a tener que postular la existencia de una energía oscura. Bueno, la gran pregunta hoy en día es ¿cuál es la naturaleza de la energía oscura? Pues actualmente nos vemos como estos niños tratando de cazar este tipo de energía oscura que no sabemos qué es, puede ser cualquier cosa, y pues estamos en pañales. Apenas tiene unos 20 años que estamos estudiando esta componente del universo, y toda la comunidad de astrónomos, cosmólogos, astrofísicos, físicos de partículas están tratando de discernir entre los modelos para tratar de escoger cuál es el mejor. Bueno, pues no estamos tan a ciegas porque tenemos un modelo que ajusta bastante bien con las observaciones, y es el modelo de constante cosmológica. El modelo de constante cosmológica inicialmente fue un término, una constante que introdujo Einstein en sus ecuaciones, en las ecuaciones que ya mencioné, aquí están, las introdujo de este lado izquierdo, del lado de la parte geométrica del universo, y él introdujo esta constante justo para explicar lo contrario de lo que estamos observando. Él quería explicar un universo estático, porque en sus épocas todavía no se sabía que el universo estaba en expansión. Fue más o menos allí de 1925, cuando Edwin Hubble presentó sus estudios acerca de que el universo tenía una pequeña expansión. Entonces Einstein es lo que pretendía, después tuvo que reconocer que haber introducido la constante cosmológica para tener un universo estático, pues había sido un error. No obstante, hoy en día, pues usamos esta constante cosmológica para explicar justamente lo contrario, para tener un universo en expansión y además acelerada. Ahora introducimos esta constante de este lado, y bueno, esta constante cosmológica está relacionada a las fluctuaciones del vacío cuántico. Si introducimos esta constante, podemos deducir las ecuaciones de Friedman, esta es la que ya les había enseñado anteriormente, y también podemos obtener una segunda ecuación de Friedman que nos da información acerca de la aceleración del universo, y podemos definir un parámetro que a nosotros nos sirve bastante para estudiar la dinámica del universo, en particular la aceleración, que es el parámetro de desaceleración. Con el parámetro de desaceleración es negativo, es indicativo de que el universo tiene una expansión acelerada, y cuando es positivo es que no tiene aceleración cósmica. Y esta aceleración cósmica es debido a una componente de energía oscura, y la llamamos nada más energía oscura, porque por ignorancia, nada más por decir que no sabemos qué es. Este modelo ajusta bastante bien todo tipo de observaciones, y una de sus propiedades principales es la ecuación de estado. La ecuación de estado en cosmología es solamente una relación entre la presión de una componente y su densidad, que puede estar definida por esta cantidad. De las ecuaciones de Friedman, uno puede mostrar que habrá aceleración cósmica si esta ecuación de estado es menor a menos un tercio. Para el caso de la constante cosmológica, diversos datos cosmológicos indican que es igual a menos uno, es decir, que la presión de la constante cosmológica es negativa. Aquí muestro un gráfico de los ajustes de la ecuación de estado de la constante cosmológica, con el contenido de materia oscura que hay en el universo. En azul son las constricciones que vienen de las supernovas, en verde de la radiación cósmica de fondo, y un análisis en conjunto de estos dos contornos, más otros datos, me dan el contorno gris, y estos me indican que hay más o menos un 30% de materia oscura, que es lo que ya les había mencionado, y que la ecuación de estado de la constante cosmológica es menos uno. Entonces, esto está bastante bien establecido, igual de observaciones, pero hay un problema, o algunos problemas, de la constante cosmológica. Hay un problema que conocemos como el problema de la coincidencia, y este problema se puede interpretar, o se puede ver de muchas maneras. Una de ellas es, ¿por qué justo en este momento estamos viendo aceleración cósmica en el universo? ¿Por qué no la aceleración cósmica comenzó, digamos, en el pasado, o por qué no comienza en el futuro? Pareciera que vivimos en un tiempo privilegiado. Otra manera de ver el problema de la coincidencia es que en el pasado, en las épocas muy tempranas del universo, la densidad de materia oscura y la densidad de los fotones era muy alta con respecto a la densidad de esta constante cosmológica, pero conforme el universo va evolucionando hacia el día de hoy, estas densidades se igualan. ¿Y por qué se igualan? ¿Por qué justo ahora se igualan? ¿Por qué no se igualaron, digamos, en esta época o más en el futuro? Otro problema que tiene la constante cosmológica es que de los datos, de las observaciones astronómicas, nosotros podemos estimar un valor, pero también los teóricos pueden estimar un valor. Los físicos de supersimetría estiman un valor, que anda más o menos en un TB, a la cuarta, y de teoría cuántica de campos, también uno puede estimar otro valor. Y entre estos diferentes valores, estimaciones de la constante cosmológica, hay una diferencia de 120 órdenes de magnitud. O sea, que las observaciones nos dicen una cosa y la teoría nos dice otra. Y es una gran discrepancia. No es que digamos que están a diferencia de un orden de magnitud. Son 120 órdenes de magnitud. Entonces, esto abre la posibilidad de postular modelos que no sean la constante cosmológica o modelos alternativos. Y lo más natural que uno puede pensar es que la ecuación de estado ya no va a ser menos uno. Que siga siendo constante, pero que tome otro valor, diferente a menos uno. Otra extensión al modelo de constante cosmológica es pensar que la ecuación de estado va variando con el tiempo o con el corrimiento al rojo que está expresado por la cantidad Z. Y nosotros podemos proponer una parametrización de la ecuación de estado que es simplemente proponer una función de cómo evolucionaría la ecuación de estado hoy en día. Una de las más populares es la parametrización CPL porque fue propuesta por Chevalier Polarski Alinder y está dada por esta función. El valor de la ecuación de estado hoy en día está dado por este parámetro, W0, y hay otro parámetro extra que depende del corrimiento al rojo, que es WA. Y cuando W0 es igual a menos uno y WA es igual a cero, recuperamos el caso de una constante cosmológica. Muchos investigadores han estudiado esta parametrización, inclusive la gente que estudia las fluctuaciones en temperatura de la radiación cósmica de fondo ponen cotas a estos dos parámetros y ellos encuentran que el valor de W0 anda ahí por alrededor de menos uno y WA alrededor de cero, o sea, casi una constante cosmológica. Y hay muchas propuestas de estas funciones para la ecuación de estado. Hay cientos, uno inclusive puede llegar y proponer una que puede explicar la expansión acelerada. Otros modelos alternativos son los modelos interactuantes. En estos modelos interactuantes la materia oscura, que es la que forman las galaxias, se está interactuando con la energía oscura a través de la ecuación de continuidad, que es la que les mencioné a través de los slides previos. Y la materia oscura y la energía oscura interaccionan a través de un término de interacción, Q, en las ecuaciones y este término de interacción también es desconocido porque no sabemos de hecho si hay interacciones o no. Pero si pensamos que sí las hay, uno puede proponer que este término de interacción es proporcional al parámetro de Hubble por la densidad de materia oscura por una constante. También podemos pensar que es una constante por el parámetro de Hubble por la densidad de energía oscura, una combinación lineal, una combinación no lineal y así. Igual, de este tipo de modelos interactuantes hay miles en la literatura y uno puede llegar y proponer una Q y estudiar el modelo. y hay otras teorías que solo voy a mencionar así rápidamente como las de gravedad modificada que les dije, dimensiones extra que el universo ya no es cuatro dimensional sino por ejemplo cinco dimensional, mundos brana, aquí el doctor Miguel es el experto en estudiar todo este tipo de teorías, modificar las ecuaciones de relatividad de Einstein como una función del tensor de Ritchie y les voy a comentar rápidamente un modelo que estudiamos recientemente con el doctor Miguel y con Mario que son los modelos kardassianos. El kardassiano es para los que han visto la serie de Star Trek es una es una especie alienígena que estaban hechos solo de materia, su universo estaba hecho solo de materia y estaban obsesionados por conquistar otros mundos con una obsesión así acelerada. Entonces los que proponen este modelo que fueron Katherine Fries y Lewis en el 2012 creo que supongo que eran fans de Star Trek y le pusieron a este modelo en el que no hay energía oscura hay solo materia y que provocan una expansión acelerada del universo. ¿Cómo provocan esa expansión acelerada? Pues modifican la ecuación de Friedman la ecuación de Friedman original es esto que está aquí y agregan un término que depende de la densidad del universo y le agregan un exponente y eso es lo que le llamaron el modelo kardassiano original. Después hacen una modificación e introducen ahora un nuevo exponente un nuevo término beta que tiene un exponente aquí y es un poquito más complicado y esto le llamaron kardassiano modificado y esta teoría kardassiana en el que no hay energía oscura pero produce una aceleración está asociada directamente a un universo con dimensiones extra o sea si quieren más detalles de este modelo se pueden acercar con Mario y con el doctor Miguel porque es un trabajo que hicimos y que fue aceptado recientemente para publicación otros modelos alternativos de energía oscura son aquellos que invocan los campos escalares ahora es más fácil proponer este tipo de modelos después del descubrimiento del bosón de Higgs un campo escalar bueno este es el lagrangiano del campo escalar este es un término cinético este es un término potencial y la dinámica del campo escalar está descrita por las ecuaciones de Klein-Gorron que es como una ecuación y nosotros podemos definir una ecuación de estado para el campo escalar que simplemente es la presión del campo escalar que está dada por este término y la densidad y aquí nuevamente hay una gran cantidad de modelos de energía oscura comenzando por el potencial de campo escalar uno puede proponer cualquiera uno de los más populares es proponer una fi cuadrada pero también puede proponer una fi cuadrada en exponencial logaritmo del campo muchos y estos modelos por ejemplo de campo escalar cuando la ecuación de estado va de 0 a menos 1 se le conoce como quintesencia cuando la ecuación de estado es menor a menos 1 se conoce como campos escalares fantasmas porque lo que pasa es que tenemos que tener un signo negativo aquí en el término de energía cinética y bueno ustedes saben que eso es completamente va en contra de las leyes clásicas de la física tener una energía cinética negativa y el otro son los modelos de caesencia que lo que uno hace es que la energía cinética de este campo escalar ya no es un medio de la derivada al cuadrado del campo escalar sino que puede depender aquí de otra función que también no es no va con la teoría clásica bueno ahora sí me voy a pasar un poquito a lo que les quiero comentar tenemos una gran cantidad de modelos alternativos de energía oscura ya describí algunos de los más populares y también tenemos datos para ponerlos a prueba uno de los datos que tenemos son las mediciones de la tasa de expansión del universo hay alrededor de 51 puntos que Mario acaba de recolectar de esos 51 los que más o menos nos sirven bien son 31 tenemos las observaciones de las supernovas de tipo 1A conforme va pasado el tiempo se van incrementando por ejemplo en el 2009 salieron 397 supernovas fueron incrementando y hoy tenemos 740 bueno de hecho hay otra muestra más reciente que se conoce como la muestra Pantheon también tenemos las observaciones de la radiación cósmica de fondo o sea de las anisotropías en temperatura observadas primero por el satélite COBE por el satélite WMAP Planck y también tenemos otro tipo de observaciones que se llaman oscilaciones acústicas bariónicas que es solamente una huella de la interacción que existió entre los variones y los fotones en la época de recombinación y hay otro tipo de pruebas que la gente no conoce tanto que es usar el efecto de lente gravitatoria fuerte en cúmulo de galaxias para poner a prueba la aceleración cósmica que es lo que les voy a presentar ahora entonces las lentes gravitatorias pueden ser usadas para poner cotas a los parámetros de modelos alternativos de energía oscura bueno pues que es una lente gravitatoria en este caso voy a describir el caso de un cúmulo de galaxias un cúmulo de galaxias es una estructura gravitacional que tiene cientos y miles de galaxias atraídas o ligadas gravitacionalmente son objetos muy grandes y por ejemplo imagínense que ese es el cúmulo de galaxias y puede haber detrás de este cúmulo más alejado puede existir una galaxia una galaxia individual pero este cúmulo de galaxias pues tiene una distribución de masa muy grande una masa muy grande entonces cuando la luz de esta galaxia que está detrás de esta configuración de masa pasa cerca de esta distribución pues de la teoría de relatividad de Einstein sabemos que esta luz va a ser deflectada por el espacio-tiempo de esta configuración entonces va a ser deflectada entonces una observadora en la tierra lo que va a ver es como que si la luz viniera de este punto en vez de que vea que venga del punto central pues va a ver que viene va a pensar que viene aquí y esto es lo que se conoce en astronomía como una lente gravitatoria en la configuración de masa en este caso un cúmulo de galaxias se conoce como la lente y lo que nosotros observamos son imágenes de la fuente real también esto es una teoría hay toda una teoría hay toda una teoría detrás de este fenómeno que es la teoría del efecto de lente gravitatorio y además es una prueba de la relatividad general se ha comprobado que la teoría de la relatividad general describe bastante bien este fenómeno y geométricamente lo que nosotros podemos describir este fenómeno es con este esquema que está aquí este es el observador digamos aquí está la lente y aquí hay una fuente puntual y hay una relación entre los diferentes ángulos de la imagen que nosotros vamos a observar del observador a la fuente y también hay una relación aparte de los ángulos entre las distancias que existen entre el observador hacia la lente gravitatoria y de la lente gravitatoria a la fuente y del observador a la fuente y toda esa información toda esa geometría se puede describir en la ecuación de la lente gravitatoria que está dada por esta expresión hay unas constantes de ahí 4 g c cuadrada esta es la masa de la lente gravitatoria un cúmulo de galaxias en este caso y aquí está la relación de las distancias de la lente a la fuente del observador a la lente y del observador a la fuente y cuando nosotros en las ecuaciones introducimos distancias en astronomía y en cosmología como las distancias muy grandes necesitamos asumir un modelo de universo un modelo cosmológico entonces aquí podemos meter a estudiar casi cualquier modelo que presenté anteriormente ya sea un modelo interactuante un modelo paramétrico un modelo cardasiano lo que se les antoje el modelo el método consiste en modelar una fuente una lente gravitatoria y para eso tenemos a nuestra disposición varios códigos nosotros usamos uno que desarrollaron los colegas que mencioné anteriormente Eric Yulo que está en Marsella tiene un código que se llama LensTool lo pueden bajar aquí en esta dirección es gratis y ustedes pueden modificar este código introducir el modelo cosmológico que ustedes quieren estudiar ¿cómo funciona este código? bueno pues tienen una lente gravitatoria que es un cúmulo de galaxias y imagínense que tienen dos fuentes detrás una galaxia 1 y una galaxia 2 y es cuando la luz de estas galaxias pasa cerca de esta distribución pues se van a formar imágenes entonces así como la ecuación de la lente para el caso de una galaxia uno puede deducir otra ecuación que se llama la 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 tasa de familia por traducirlo de alguna manera que depende básicamente de las distancias a las que está el observador a la lente y del observador a la galaxia 1 y del observador a la galaxia 2 está dada por esta ecuación que esta es una distancia en cosmología y cuando hay distancias en cosmología esta se le conoce como la distancia de diámetro angular que depende de una cantidad que en cosmología conocemos como el radio radio comóvil radio comóvil y el radio comóvil depende del modelo cosmológico esta E es simplemente la ecuación de Friedman o el parámetro de Hubble la H que ya les dije anteriormente entonces uno puede ir al código tiene todas esas ecuaciones buscar en el código donde está esta ecuación cambiar la ecuación de Friedman que está aquí y ponerse a estudiar el modelo ¿funciona este modelo? pues hay estudios teóricos donde hay una configuración de lente gravitatoria en el cual tiene una fuente y esa fuente produce un sistema de imágenes entonces si uno estudia el contenido de materia oscura del universo con respecto al contenido de energía oscura obtiene este tipo de contornos de confidencia que son bastante grandes pero si ahora ya no tenemos una fuente sino tenemos dos y esas dos fuentes producen imágenes alrededor de la distribución de masa pues estos contornos de confidencia se van achicando y si tenemos tres pues estos contornos de confidencia se van achicando y bueno este era un estudio teórico y es del 2001 entonces este indica que hay como 40% de materia oscura y bueno aquí no se ve claro cuánto sería el contenido de energía oscura pero este es un modelo un estudio teórico que hizo Golds, Nib y Sokal en el 2001 en 2010 Eric Yulo hizo un trabajo donde usó ahora un cúmulo de galaxias real una lente gravitatoria real observada que es el cúmulo de galaxias Abel 1689 se los presento es este que está aquí está un corrimiento al rojo más o menos a punto 18 muy atrás en el pasado y este cúmulo de galaxias presenta diversas imágenes alrededor estas líneas amarillas que están aquí es el modelo de distribución de masa que fue calculado con el código que les mencioné atrás de este cúmulo no lo podemos ver pero se supone que hay diversas galaxias que su luz está siendo deflectada por esta gran estructura y como es deflectada produce imágenes todos esos puntitos rojos son imágenes entonces de todas estas nosotros seleccionamos 28 que está bastante bien medidas bastante bien observadas con los telescopios y lo que hizo Eric Julo fue introducir un modelo que tenía materia oscura y tenía energía oscura con una ecuación de estado diferente a menos uno y él puso a hacer una reconstrucción del modelo de masa para tratar de ajustar el valor de la ecuación de estado y lo que obtuvo es este plot esta gráfica perdón lo que obtuvo con las lentes gravitatorias es esta bananita que está aquí como en morado y amarillo y todo indica que el universo tiene más o menos 30% de materia oscura que ya nos lo estaba diciendo el resto de las observaciones y que la ecuación de estado de la energía oscura es más o menos menos uno que también ya lo estaban diciendo las observaciones que parece ser que el universo sí tiene una constante cosmológica un punto importante en el modelado de lente gravitatoria es cuando nosotros consideramos un error en la posición de esta imagen si nosotros pensamos que aquí existe un centroide con el que vamos a realizar nuestro estudio y por ejemplo si nos centramos en esta imagen que está aquí pues está a una distancia pero en astronomía pues no todo es color de rosa esta distancia va a tener un error típicamente son chiquitos más o menos 25 arcosegundos pero podría ser mayor podría ser que nosotros no estemos considerando todos los errores sistemáticos que puedan haber y bueno la pregunta que nos hicimos fue este método de lente gravitatoria funciona para modelos más complejos de energía oscura por ejemplo el modelo CPL que el modelo hay con modelos de interacción el modelo cardasiano pues lo probamos y lo que obtuvimos es esto aquí lo que les presento son contornos de confidencia no se ve muy bien pero esta es la ecuación de estado al día de hoy para un modelo CPL el parámetro W0 que les comenté anteriormente el parámetro WA y los diferentes contornos en diferente color son los que obtuvimos usando diferentes datos cosmológicos por ejemplo en amarillo supernovas de tipo 1A en rojo la radiación cósmica de fondo en verde oscilaciones acústicas bariónicas y en azul lo que obtuvimos con lente gravitatoria y si ustedes ven aquí son bastante consistentes de hecho hay una región donde que es el zoom que está aquí donde todo se sobrepone ¿qué pasa con un modelo de interacción en el que la materia oscura interactúa con la energía oscura? probamos uno sencillo donde el término de interacción es una constante pues la constante de interacción otras pruebas nos indican que es cero y la ecuación de estado que está aquí que casi no se ve disculpen es igual menos uno más aproximadamente pero aquí encontramos un problema acuérdense que en azul es lo que obtenemos con lente gravitatoria cuando nosotros hacemos la reconstrucción de la distribución de masa de ese cúmulo obtenemos este contorno de confidencia que está en desacuerdo con las otras observaciones pero se nos ocurrió que este problema esta inconsistencia podría ser debido a que nosotros estamos considerando errores muy chicos en la posición de las imágenes entonces lo que hicimos fue considerar un error más grande cuatro veces más grande o sea cuatro veces punto 25 o sea un arco segundo y cuando consideramos un error de un arco segundo recuperamos la consistencia con otros datos entonces para un modelo interactuante también funciona el método siempre y cuando consideremos errores más grandes ¿qué pasa con los modelos cardassianos? en los que no hay energía oscura solo hay materia oscura pues también el contorno azul de lente gravitatoria también coincide con las otras pruebas y bueno estos exponentes nos dicen si hay que modificar la ecuación de Friedman o no y también obtenemos que prácticamente es la constante cosmológica ¿qué pasa con modelos paramétricos? este es el nuevo trabajo que hicimos el año pasado acuérdense que los modelos paramétricos es solamente asumir una función de la ecuación de estado y como les dije hay muchas uno puede llegar y decir mire a mí no me gusta ninguna de estas y yo voy a proponer tal y poner la prueba nosotros escogimos cinco de estos autores son pequeñas desviaciones del modelo CPL las escogimos sin ninguna motivación física no es que sea uno mejor que otro los escogimos simplemente porque son bastantes estudiadas en la literatura porque son populares obtenemos sus ecuaciones de Friedman o la ecuación de la tasa de expansión del universo bueno son ecuaciones que necesita el código este de LensTool y aquí les presento los contornos de confidencia obtenidos con diferentes datos oscilaciones acústicas bariónicas en azul en un verde como pastel las observaciones de las anisotropías en la radiación cósmica de fondo de hecho aquí se medio pierde por la resolución pero está por acá en azul en azul pastel lo que obtenemos con el modelado de lente gravitatoria que está aquí en la orillita rosado con supernovas de tipo 1A y en amarillo lo que obtenemos con las mediciones de la tasa de expansión este primer aquí es el contenido de materia la ecuación de estado de la energía oscura concéntrese nada más en este plot que está aquí en este cuadrito que está aquí el eje X es materia oscura ecuación de estado el mejor el valor de la constante cosmológica que es menos 1 y punto 3 para materia oscura es la estrellita nuestras constricciones de lente gravitatoria se alejan de los otros contornos pero este primer contorno fue obtenido con punto 25 en el error en las imágenes ahora incrementamos a punto 5 y vean que el contorno se movió para acá se ensanchó y empieza a ser más consistente con los otros contornos de confidencia ahora consideramos un error de 1 y ahora es totalmente consistente con los otros datos de hecho la estrellita ya cae dentro de los contornos azules entonces después de poner constricciones podemos reconstruir la ecuación de estado de la energía oscura ya no es una constante tiene una pequeña evolución y también podemos reconstruir el parámetro de desaceleración que nos da información acerca de si el universo está acelerado o no y como dije si el parámetro de desaceleración es negativo hoy significa que hay aceleración que es lo que obtenemos para estos modelos entonces nosotros concluimos que el modelo de lente gravitatoria fuerte es bueno para testear modelos paramétricos para testear modelos interactuantes modelos cardassianos y cuáles son las perspectivas a mediano plazo pues no solo hay un cúmulo de galaxias observado hay muchos cúmulos de galaxias observados con diferentes configuraciones de imágenes este autor de Alosio en el 2011 mostró que usando más cúmulos para determinar la ecuación de estado de la energía oscura y el contenido de materia usando más cúmulos los contornos de confidencia se van achicando este por ejemplo es usando un cúmulo dos cúmulos y así hasta usar diez cúmulos de galaxias al mismo tiempo los contornos se van achicando y tenemos a disposición esos datos pues ahora tenemos como de dos cúmulos más pero en el futuro el telescopio espacial Hubble va a estudiar seis cúmulos de galaxias que son los que están aquí que se los conoce como los cúmulos de front of fields y los va a estudiar con tal precisión y exquisitividad que vamos a poder verle todas las imágenes que forman fuentes que están detrás de ellos y si nosotros podemos usar estos seis cúmulos al mismo tiempo para poner constricciones creo que podemos poder discernir entre cual modelo de energía oscura es el mejor para describir la aceleración cósmica del universo y bueno este es un pequeño resumen pero se los dejo por ahí y si tienen alguna pregunta pueden hacerlas con confianza gracias con toda confianza díganse bueno en la corrección que mencionaba del error sistemático que se hizo de .251 eso fue nomás para ver cómo se ajustaba el modelo para ver si coincidía o hubo una razón y un trasfondo a esa corrección y también con estas observaciones que nos comentabas que va a ser el show si van a tener un factor de incertidumbre o de error un poquito pues más a dos pues a lo que te costó también en el caso o no sé cómo lo está si bueno en cuanto a los errores por qué los incrementamos originalmente los incrementamos sin ninguna razón física nada más para hasta contraintuitivo si aumentas un error en teoría tu resultado no es verdad o no sé cómo este puesto o escrito el modelo sí o sea los errores en principio los aumentamos para que el modelo interactuante las constricciones del modelo interactuante sean consistente con las otras pruebas sin pensar mucho cuál era la que estaba detrás de aumentar un error observado pero después en el segundo trabajo ya teníamos más idea lo que pasa es que cuando uno observa una imagen los telescopios que tenemos hoy en día no tienen gran precisión para determinar el error y se ha visto de simulaciones numéricas que que incrementar el error de punto 25 a un arco segundo está relacionado con el observ que cuando nosotros como observadores observamos este tipo de objetos aquí lo voy a poner aquí por ejemplo nosotros estamos aquí cuando nosotros observamos directamente aquí en esta línea de visión pueden existir otros cúmulos de galaxias y ese aumentar el error significa considerar que nosotros hay cosas que aquí no estamos considerando que en el camino no estamos considerando y tenemos que incrementarlo entonces cuando tú incrementas un error pues tú tienes un rango cuando tienes un error chiquito tienes un rango de parámetro chiquito y cuando tú tienes un error más grande los parámetros pueden ensancharse el rango de parámetros pueden ensancharse en cuanto a lo que me preguntabas de las observaciones del telescopio espacial estos van a poder resolver así con bastante precisión a qué distancia están todas las imágenes porque eso es un problema determinar la distancia en la que están las imágenes o el corrimiento el rojo y deberían de estar según simulaciones deberían estar más o menos en punto 3 arco segundos la resolución de esas observaciones que es diferente al error que tiene una imagen con respecto a un centroide la resolución va a tener un error de punto 3 más o menos arco segundos hasta donde recuerdo de simulaciones numéricas vamos a tener a Juan ahí en mi oficina todavía por si alguien quiere pasar para presentar a ella personalmente pero bueno le agradecemos por escuchar a Juan de nuevo gracias aplausos 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 aplausos